Ahora sí, esta oferta es para correr porque te voy a enseñar cómo te vas a llevar perfumes de Victoria's Secret que regular cuestan $60 por tan solo $22.50. ¡Córrele! En el primer comentario te voy a dejar el enlace que te va a traer directamente a los perfumes que están calificando para los códigos. Ahora, como ves, están en, según, entre comillas, en especial, a $35.60 los de 1.7 onzas, pero estos son los que te vas a llevar por tan solo $22.50. Ahorita hay dos códigos que se están juntando que no deberían porque esto ya está en especial. Vas a añadir tus perfumes al carrito. Como ves, yo ya añadí los míos. Todavía no acabo de comprar. Y aquí son los códigos que vas a poner. Vas a deslizar abajo. Recuerda, tienes que iniciar sesión o crear una cuenta. El primer código que vas a usar va a ser Flash Sell. Te los va a dejar este código a $25. El segundo código va a ser este, 10 Member. ¡Boom! Se aplicó quitándote 10% extra, dejándote los perfumes a $22.50 cuando regularmente cuestan $60. Córrele. Navidad está a la vuelta de la esquina y estos son regalos perfectos. Cualquier persona quiere un perfume de Victoria's Secret. Ayúdenme a compartir este video. Sígueme para más.